Chacarerita no va Culpable de este amor, así te declaro yo Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Vamos a ver, pico, mira, es el juez que nos tira para luego a firmar tirando Ahí lo vemos acá los tochiches, qué importante, lo sentimos, gracias Gracias a su señora también que venían trabajando firmes Facundo Bravo, así está, pareja de número 2 Ahí salió el oculto, ja, 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 mira que bien ungrupado el jovencito Se le ha entretenido, es el ratón, se quedó por ahí, quietito y güey Llegan ellos, en el ratón, los callejeros de Germán Emanuel Guerrero, estamos observando ya por el palo el número 3 Justo Almaraz, tiene que ir al 1, está faltando la grupa y justo, che Cuántos jóvenes, con un mismo sueño Que seguramente, a cuantos y a tantos, no? Esa conversación de tener, oye, epa, bueno Bueno, hasta allí llegaron, José Andraca, que son nuestros campeones, che, eh Mirá que cosa linda, por la provincia de Buenos Aires Bueno, Mar Rosa, por la ciudad, por la provincia de La Papa Se nos va Juan, se nos va Juancito Almaraz Es Justito Almaraz y salió el tordillo, ja, ja, ja Mira que lindo, ja, ja, pa que sanguchón pegó el pedito Pero el jovencito le acabó el tiempo Vamos a regalarle un aplauso, muchachos, eh Es justo Almaraz, en el tordillo de los callejeros de Germán Alejandro, Alejandro Espíndola Estamos en el 2, así ¿El Sapo vino, vale? ¿Sí? Van a, van a trabajar No, vámonos, 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 vámonos Palenque, número, palenque, número 2 Atención, así estamos Es Alejandro Espíndola Atención al palo, número 2, salió el night Ja, 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 mira que lindo Ahí está, bueno Le quedó chico el petizo, che Alejandro Espíndola Era el night Dilan Rivalola Es el sorrino, palenque, número 3 Que gana que le teña a ese jovencito Mira, lo va, pero arrebollando El chido por la velija Mirá, 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 mirá como lo esperó Che, es un abanico y lo tocó por la velija Y está, lo grabó por la panza Ahí salió el tordillo, che, ja, ja, ja Ágale puya, ágale puya, ágale puya No más, mira que lindo Se va escondiendo el petizo Y quizás donde agarren agarradores Era Dilan Rivalola En el sorrino Ahora sí, compañeros Buenos días, caballeros Justo en el día 3 De marzo, sinceramente Repleto de sencillez Llegamos hoy a esta fiesta Con el tono más sencillo Pisando por estos trillos Aquí en Coronel Vidal Y viviendo el festival De la fiesta del potrillo Y si usted me lo permite Esta idea sintetizo Con el alma me definizo Por la patria y su cariño En homenaje a los niños En la bota del petizo Gracias, compañeros Los callejeros de bien Me enseñaron los tiempos Marito Hidalgo ¿Quién necesita entrar al escenario? Matías Gallego Me dijo que sí El hombre de Paracar 1 En el enter de ese celular Se va a enterar el punto Que está un hombre de caballo Matías Hidalgo, señores Ahí anda Canturete Allá mi compañero Enredando un tiempo de financiada El viejo Sahuidero Mira por abajo de la gorra Me estoy esperando, señores A ver lo que pasa Se va el Marito Hidalgo Se va otra emoción Colgó el revés Que en el mástil del brazo Salió la transmisión Ahí está el Marito Hidalgo Vamos, Mario Hidalgo Le va el grato Y hay que poner a la torre señal Le ganó, le ganó Le agorre entre los ojos Le avanzaron el coraje Recoño del corazón Que le pone palabras Y lo que derroca Inspirando la memoria Voy a ver pa' dónde salgo Y los cielitos de Hidalgo También hablan de otra historia Una copla se hace gloria Adentro del corazón Y en una improvisación De arriba del escenario El Aidalgo El gaucho Mario Que quiere la tradición En el tranco más parejo Pa' entreverse improvisado Ahí lo tiene al reservado Se llamaba el Piranejo Yo de mi arro Lo dejo Con todo mi corazón Afirmado al diapasón El muchacho se caía Pero jugando salía A toda escuela A toda escuela y de arroz En el 3 Quiere escuchar El franco Nimes En el 1 Rodrigo Estoy esperando por ti Estoy esperando un tiempo De girentear la semana Los cintas señores El paro número 3 Acomodando Cuando me digan Que si se apurece Y cuando me digan Si mi compañero Me voy Se lo quito Gran mano Salió El franco Nimes Se llama la vanguardia La vanguardia Y cumpliendo con su afán Va una copla muy realista Sacre tradicionalista Trae el hijo de Germán Siste verde al que dirán El criollo se enorquetado Y sabe que había pensado Un verso del alma arrancó Y es para cantarle a Franco Que entero se había juzgado Estoy esperando para el número 3 Estoy esperando para el número 3 Para el número 2 Para el número 1 En el 1 Ahí estoy esperando por Rodrigo Funes Acomodando los últimos detalles Ahí estoy observando Un tiempo de girenteada Rodrigo Para los gramos del 25 Y en el corraje de la guitarra Que vuelve hormona la arteria La arteria del corraje En la fiesta del potrillo Tantos amigos que llegan Que usted los ha mencionado Saludándolos de a poco Ya vamos a comenzar En un parsecito viejo Que en el alma había forjado En la fiesta del potrillo Que yo me quiero quedar Hay tropillas entabladas En sonar de los encerros El ambiente tan hermoso Además tradicional Y si Yo también lleno de gozo Me quedaré en la mañana Acá en Coronel Vidal Bueno Este es el subcampeón del campeonato El año pasado Se llama Rodrigo Funes Señores La Cibarrona Este es el barrio 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 Yo le cantaré a este monso Que es del barrio El barrio El barrio El barrio El barrio Como lo decía Abel Y Néstor Lo relataba Digo Micrófono En mano Y yo pinté Su figura Con palabras De un pincel Una mañana Nublada El sol Que apresa De poco El palo Dos Que me llama Que me llama El palo Dos Y usted Palabras le pone Y yo el jinete Lo evoco Por haber llegado De mi antes Dándole gracias a Dios Para el número dos Tiene que estar Para el liceo Entre Mateo Apuria Después se viene El viento se cambió Despacito Algunos Cobrando la tribuna Otros cambiando Alguna cebadura El mate Que tempranito Empezaron para comenzar La fiesta Los pincheros Palladores Ponen la figura Decorativa Los niños Juegan en el fondo A ser jinete En algún Castillo infrable Y en un tiempo De jineteado Estoy esperando Brian Tincera Lo irá por grande Cintrón Vamos Brian viejo De los pavos de Manaliaga De gorrita colorada No De metas colorada Lo irá por la vieja 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 Sobre lo irá por la vieja Le voy a dejar Le voy dejando señores Llegamos un tiempo Gracias también Y gracias también doy a Dios Poder escuchar tu voz Caucho Y gracias a los pavos de los pavos de los pavos de Manaliaga Casi a las paletas César Arrea Por ahí Los pavos a las paletas Y tiene Chevegura Y despeja El hombro del rocillo De los pavos De Manaliaga Vamos a ir bien Ahora Enzo El Ángel Palenque número 12 Al 3 Franco Higuera Que se prepare Moreno Quisiera Herrera Son los que se quieren Estar preparando En un ratito Dijo nomás Chevegura Yo que no valo Pava derecho Al pizadero Explica que no hace noche Se sumbra con el cerebro Que arrección Tanto la mirada Dijo nomás Enzo de los pavos Palenque número 12 Está balanceando Está balanceando Las alcalores Se las va a pagar A la panza de hacha No me cabe ni la menor El color de las dudas está despejado movimiento, el paliente número 2 me arrancó, le recantiza, le cambió la pisada, ponen las gorras, el hombre va luchando, le saca el cuerpo y no baja. El hombre le aflojó el cuerpo, le salió parado y así anduvo la cosa. Las guitarras que siguen arrancando como musicales, en esta manera de mirarlo. La guitarra que viene exitosa del comienzo. El paliente número 3, la mano en alto, la iglesia está le echando la mano, la mirada tensa de los apadrinadores y Fernando Soboide, se entiendo todo, pero ya caído del 1, porque se va el 3, en un segundo va a hacer acción a la escuelas a la cogellido. Ahí lo tenemos al hombre, bien, estamos de nuevo, me gusta, asegura la voz, comienza el campeonato, hay que levantar, levantar y cuidar el puntaje. El tiempo de Quinecada ha cumplido, para el Quinecada, Horacio Higuera. ¡Vamos a ir devastando el ánimo para que haya uno medio dormido, me dijo, porque... Noches de labia, mañana triste. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se te va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, amor! Yo, pobretito, vos, que tengo la reventa y cruzaba el hombre con las patas, como orquesta, se les va a mandar de alta. ¡Se la mató a la fuerza! ¡Hasta el compuesto, muro de la morra! ¡Tiene apagos abiertos, empezaron! ¡Echa en este, de la hoja que viene listo! ¡Mate los dos, viene despediendo! ¡Me está haciendo el lomo, la alfargaza de Iberes! ¡Esaquiel Monero, el tiempo, el gigante de Iberes! ¡La voy al dos! El por si acaso, mirá vos, che, mañana me trae el otro, el adulto, el por si acaso adulto, hoy el por si acaso menor, con Esequiel Ticera en el palenque número dos, la madre, la madre de los gauchos, al palenque pro tres, lo tenemos al cliente Esequiel Ticera en el por si acaso, el nombre de un gran reservado que baja en los pagos pampeanos, de los bis amados que va a estar mañana en la rueda, rato, red, junta, ahí lo tenemos al gobierno que va a estar, yo les voy a pedir, se me gusta porque es buca, se queda suspendido en el aire, le da el cuerpo y lo sacó. ¡Bueno, che, vamos con Iberes, salió a no desperdiciar la monta y se lo comió, eh, se lo comió el por si acaso, para sacar el corcobo seguramente en segundos nomás, al soquete de Germán Iberes, en esta ocasión, categoría, categoría petizo, y va a cerrar la rueda con seis filtros y seis jinetes, con Mario Escuria se lo dedicamos a él, que quedó con el suegro el otro. Con el uno me voy, me voy, me voy, Ramiro, Ramiro Fernández, no quiero, no me quiero, ahí está todo, mi intención, el go, largo del palenque número uno, ahí está gineceando el hombre, Máctoro escondiendo la cabeza de la mano, una colgadita, ahí se volvió el petizo, vamos todavía, tiempo, tiempo de aplauso, tiempo del palenque. Ahí estamos esperando, 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 vos que nos conocés, vos que nos conocés, ahí está, ¡oh! ¡salió! ¡salió sin hacer ni más! ¡Va a salir con él! ¡está salió! ¡salió, cabrón, señores! ¡Vamos, galleguito viejo! ¡Ahí está gineceando! ¡Tengo el mío petizo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo de aplauso! ¡Tiempo tuyo, compañero! Tiempo de aplauso, señores, también mi cumpla de espriego, para cantarle a este mozo, que dice el era gallego, fue muy brava la copada, el caballo lo golpeó, pero salió a todo o nada, y el público lo aplaudió, el palo 3 que me nombra, el palo 3 que me llama, hay un mozo en un tobiano, que vale sin su proclama. ¡Porque Arana en el 3! ¡Porque Arana, palenque número 3! ¡Ahí está todo listo! ¡Arana, arana! ¡Arana se va! ¡En el tobiano no se va! ¡En el palenque número 3! ¡Ahí está! ¡En el 1! ¡Entonces me decís! ¡En el 1! ¡En el 1! ¡En el 1! ¡En el 1! ¡Está ira! ¡Está ira en el 1! ¡Salió del 3! ¡Salió del palenque número 3! ¡Ahí está trabajando, señores! ¡Se viene a por el mayor campo! ¡Ahí está el cepillo! ¡Una escogada! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo tuyo! ¡Callador de rojas! Vamos, surdo todavía, con la viola y su punteo, y yo al jinete le hago, con el alma este floreo. Arana era el mozo, digo, que entero se habría juzgado, y el aplauso en la tribuna, para el criollo se ha escuchado. La palabra autorizada, el sentimiento flamea, dándole forma a una idea. Nace algún verso grato, mientras le pone el relato, un criollo de necochea. Usted peleando cayó, no se desanime, hermano, ni el golpeteo de manos, en la gente se escuchó. Estaba pensando yo, lo sacó a puro garrón, manejando en la ocasión. El rebenque y las riendas, Santiago, el pueblo que entienda, que el aplauso es ganar dos. No le imaginaba azote, filoso como una daga, el mozo de Madariaga, con la pata en el sol. El covote, desde luego, que es de las riendas, el coraje y el valor. No pueden saberlo todo. Señoras y señores, me voy al palenque, ahí está. Está el rebenque arriba, se va, se va, se va, se va, se va. Se va el Mateo, el Mateo, el Trans, Mateo fue el Trans, palenque. Palenque número 3, la emoción, no estoy en el palenque número 1. Qué emoción en los chicos, pero qué garras, qué bien. Después de aquí ya que salió, salió el cabecito oscuro, salió el ginecato lo que lo corrió. Luego bajó al jinete Mateo Beltrán, compañero. Una zamba vieja, busco en la mañana, ya que el surdito me va a acompañar. Le canto a Mateo, que salió con gana, no quiso la suerte, no pudo llegar. Igual el aplauso, en forma paisana, brotaba en la gente, porque es popular. Me llama el del 1, ya sale el Tobiano, y Mario Paisano los va a relatar. Muy bien, salió, 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 salió. Bueno, les paramos el pita nomás. Luego el Tobiano colombinando al lado de Ríojo, le comió un mal, le comió otro, el hecho Tobiano. Este era el Santiago B y la Cosa. Pulgar en alto, el rebenque de la panijera, copoteando los bisontes y vinieron los dinareros de la mañana, de las 40 de la fiesta del Potrillo. Seis telo, cual bueno mío del paisaje, seis nombres de alcabarro, seis cuerdas de la guitarra, un solo motivo, y esta pasión que se llama jineteada. Que se llama jineteada, acá en Coronel Vidal, y entraron a la final fue gole a la camperiada. Tres sonrisas consagradas, ahí van entrando en el trillo. Entrarse no es sencillo, cada cual tiene sus ventas, acá en la edición 40 de los años del Potrillo. Así es compañero, donde viene, donde viene la mala espina, una de las buenas petizas que tienen los callejeros de Germán Nimer, donde lo vemos al soco, a Bufán, en un overo porcelano, azulejo porcelano, ¡pá! ¡Qué pingo hermano! Un poquito más atrás, bueno la mala espina que es junto al marazo, ¿cierto? Un poquito más atrás lo vemos, a Juan, a Juan Gómez, que trae, que trae el petizo para Ezequiel Moreno, que lleva de nombre el por si acaso, bien montado en un seino lucero, un seino cabos negro, el de Juancito Gómez, y un poquito más atrás lo vemos, a Gustavito Bernal, que viene trayendo el 7 de ono para el joven nuestro, de General Magaliaga, al Esteban Aguilar, compañero. ¡No! Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, todos quieren tomar la mejor imagen. Hoy vi un clon revolotear acá alrededor de los paredes, el celular en la mano de algunos que vinieron a las vistas y el dedo que apretará el ente, y el mundo se entera que está en pafeo de la final, de la final de la mañana de la fiesta del potrillo. El sol se hizo dueño de los silencios de la tarde, y mi amigo, y mi amigo, me presento a los hombres que se vienen despacito a la final, palo número uno, palo número dos, palo número tres, en las primeras emociones, en la mañana de la fiesta del potrillo. ¡Se va el hombre, le está pidiendo! La mala espina de patas abiertas bien afirmada, es buena la petiza, es bueno al maraz, primera emoción de la final, señoras y señores, con la reventa al sal se va, movimiento de jerga, le va a pelear el atador de San Buenés, a la compuesta de la petiza de oreja, así esa, la va a ir espiando el gozo, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Bueno! ¡Zazaron las riendas y tras de las riendas cayó justo al maraz, que recoge el aplauso de todos los presentes! Se fue justito al maraz, lo bajó la mala espina, costumbres de la Argentina por un jinete capaz, un pensamiento, quizás lo dice Gustavo Reyeso, sin cometer atropello con guitarras encordadas, ya mismo, ya mismo le doy la entrada, querido, querido Néstor Ramírez. Gracias compañero, comenzó la final, comenzó la final, de los pavos, apretando la soga del largador, se va a otro de la final, se llama, ese es que el moreno, es el por si acaso de Germán Nímer, me estoy esperando un tiempo de fileteada, la bonobía del paisaje me regaló un diablo cielo, aguacidres revolotean el mangrullo, como anunciando un cambio de tiempo, o de estación, las bonotrinas van a volver de nuevo en otros tiempos, y se harán coraje, payador, de los niños que se vuelven hombres, en la corrida de la final de la fiesta del cotrillo. Guitarra, guitarra mía, de sueños y de emociones, cultivando corazones, siempre lleno de poesía, al jinete lo veía, que enseguida va a largar, y yo lo voy a hacer. Se fue el rato de la final, ese es que el moreno señores, ahí está el por si acaso, lo convivo con el pico, vamos moreno, bueno, a ver voy a esperar, voy a esperar, está todo bien, hay que poner el aplauso, ese es que el moreno, sí señor, se fue el rato de la final, estamos bien moreno, estamos bien. El hombre quedó en el campo, y el aplauso de la gente, que brotaba de repente, yo este verso, le dedico, pa' que se levante el chico, que es un muchacho valiente, dice que todo está bien, dice no ha pasado nada, y una guitarra temblada, por el mozo va a trinar, lo quiero felicitar, fue buena la campeñada. Así es paseadores, fue buena la campeñada, y nos vamos de una corrida, hermano número 3. Como no querido Abel, el sentimiento lo labra, es pintura la palabra, será la mente un pincel, pa' poder cantarle a él, siempre repleto de fe, y adelante caballero, que salió el palenque 3. ¡Ah! Papá, papá, caballero, el hombre, es el estivo del Ligará, es el enalba, la gana, acompaña el con las palmas, y un tiempo, y a los renegarradores. Agarren agarradores, Abel Luján lo decía, y yo le cante a este criollo, con una miroca, mía, buena suerte desde ya, el payador le deseaba, y acá tiene la final, la final se realizaba, adelante caballero, el mediodía en su esplendor, poniendo todo el fervor, cultivando las raíces, un verso criollo le hice, y ahora que gane el mejor. Señor, denle el resultado nomás a usted, bueno, me lo da a mí, a ver, bueno, señores, el primer premio, se va para el pago de Madariaga, Esteban Aligaraz, primer premio, el segundo premio, es para el quinete, Ezequiel Moreno, que montó, el por si acaso, de los callejeros de Fermán, y el tercer premio, de Lormán, métale. Bueno, ahí estamos, justo Morales, justo Almaraz, en la mala espina, también de los callejeros de Fermán, compañeros, muchas gracias, y nos vemos. Salteños, hoy señores, porque nací en los dos, donde se acuesta uno, y por descuido levantan dos, donde se acuesta uno, y por descuido levantan dos, tengo finca en Chihuahua, y guitarra en Lecén, la finca me da plata, y la guitarra me da un querer. La vuelta, la moza que me quiera, nada tiene que ver.